El tribunal va a tomar conocimiento en el lugar del sitio en que acondicionaron los hechos, las distancias desde el lugar donde están ubicados los distintos grupos y la secuencia en que sucedieron los hechos y qué distancias había. La importancia de esto es dimensionar justamente para poder expedirse sobre distintos argumentos de la defensa o de la acusación. Si fue un ataque, el hecho de que como se va a mostrar claramente en esta reconstrucción que había una distancia ya de 300 metros entre los tercerizados y los militantes del Partido Obrero que se retiraron del lugar cuando fueron atacados por la patota de la Unión Ferroviaria, va a cerrar las dudas que pudiera tener el tribunal de la existencia de un intento de agresión de parte de quienes fueron las víctimas en este evento. Y aquí en el Puente Bosch vamos a ver de dónde llegan los distintos sectores. El sector convocado por los delegados de la Unión Ferroviaria que vienen de la estación Avellaneda y el sector que se le suma con Favale a la cabeza que había llegado a un microescolar, lo cual muestra que el ataque había sido premeditado y organizado con un día anterior. Estamos en la instancia final. Mañana serán las últimas producciones de pruebas a través de la emisión de las últimas escuchas que se van a utilizar en el debate y si los imputados que aún no han hecho uso de su derecho a declarar no declaran, ya estaríamos el viernes comenzando con los alegatos de las querellas. Y acá donde logramos armar un cordón de unas 15 o 20 personas, porque entendemos que ahí vemos que están corriendo hacia nosotros y queríamos evitar que agredan físicamente a cualquiera de nuestros compañeros, porque había mujeres, había gente mayor, no veníamos predispuestos hacia ningún enfrentamiento. ¿En esta esquina lo matan a Mariano Ferreira? Claro, en esta esquina donde nos atacan por segunda vez, ahí es donde aparecen los tiradores y donde terminan impactando de bala Mariano Ferreira que después en el trayecto del hospital donde van a tratarlo, fallece. Lo fundamental es que en ambos hechos de violencia, en ambos ataques de la Unión Ferroviaria hacia los manifestantes, los tercerizados, se nota, se puede distinguir un plan de ellos de la Unión Ferroviaria de adeleccionar a los trabajadores tercerizados para que desistan de su actividad, de su reclamo justo que era el pase a planta permanente. El hecho de que deliberadamente vengan corriendo hacia un grupo que se estaba retirando hacia la avenida Enterrido, desconcentrando y efectúan disparos, piedrazos, amenazas a los camarógrafos y violencia de todo tipo demuestra la voluntad que tienen hoy los responsables que están siendo investigados por la responsabilidad intelectual del asesinato en Mariano Ferreira y vinculan directamente a toda la jerarquía de la Unión Ferroviaria en la trama de un crimen de estas características que está siendo investigado y que está en esta etapa fundamental previa a los alegatos y a la sentencia de juicio.